¡Hola! Bienvenidos y bueno pues el día de hoy les traemos un videito más. Mi niña quiere unas uñas súper súper largas y pues le voy a hacer unas uñas de papel y pues yo voy a ocupar una hoja blanca y pues la voy a doblar a la mitad y pues este es así de esta manera como yo lo voy a hacer muy este son uñas muy muy este bueno pues para los niños verdad para las niñas que les guste ponerse uñitas y pues para eso este yo voy a este aquí pues yo ya lo yo ya me di a este lo que es este como ella quiere las uñas pues ella quiere las uñas de este de este tamaño así de largas y pues yo ya yo aquí saqué este como las doble pues saqué seis seis papeles del mismo tamaño y pues aquí pues voy a empezar a este a pues hacerles unas rayitas un dibujo pues este yo pues yo voy a hacer unas rayitas así varias cositas y pues así de esta manera vamos a ir este pues diseñando las uñas bueno pues aquí ya acabé de rayar lo que es el papel y pues este yo pues no soy buena para los dibujos para nada pero lo aquí lo importante es que el papel tenga color y pues ahí puse unas rayas y pues este aquí empezamos a este a doblarlo pues yo voy a empezar a doblarlo de una pestañita y pues así me voy este envolviéndolo envolviéndolo enrollándolo enrollándolo hasta que se acabe el papel bueno pues así va quedando ya este ya está envuelto y pues aquí le sobra una pestañita y pues aquí voy a poner un pedacito chiquito de tape y pues aquí así de esta manera yo lo voy a ir este lo voy a ir pegando y así queda y así va quedando bueno pues aquí también le vamos a poner unos stickers de corazón y pues este para que para que se vea más bonito y con más más este con más color verdad y pues ella está súper feliz súper 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 contenta con sus uñitas y para los chicos soy yo yo soy milanda en con mi mami en un día que hoy sí muchas bonitas tengo aquí todas las uñas que hicimos las dos a ver, mira todas las uñas que hicimos pero mami que hicimos muchas uñas el día que hoy ¿verdad? si mi amor allí hay unas que no me gustan pero quería regalar a mi mami estas me gustan oh tus uñitas las que usabas me las vas a regalar a mi si las voy a regalar las que ya no las uso estas no las que están aquí si esas ya no las quiero porque están tan chiquitos ¿quieres unas grandotas? si las quiero estas quiero estas que me hicimos anda la que estaba yo poniendo ay mi mami siempre se pasa pelado a mami si se me olvida ay pelo bueno voy a ponerme las uñas ay mira que bonito que están mis puños si a ver si pega bien ok ay mira estas uñitas uñitas uñotas que si estas uñitas no pero mira pero mira que este que coste de que se transforma demasiado largas extra largas ya se transforma uy la caja se transforma como malo eh mira no necesitas mami te llego un mensaje me jaló a ver a mi mami le llego un mensaje pero nos tocó soportar ¿verdad? no necesitas no necesitas no necesitas estas uñas me encantan porque me estas así de muy ahí esta ahí están estas ahí están estas ahí están estas faltan estas ¿a pe pariós ahí es eso no necesitas que te mett Gotcha holó ingresos sí sí y ah Gracias por ver el video.